y le va aquí les inicio otro nuevo vídeo para ustedes andamos en una carrucha para que vamos a chubar una carrucha compadre venimos bien apresados vamos a acabar el infierno que nos quemamos aquí este vídeo se va a tratar de que van a agarrar cura con nosotros ahorita dónde vamos quién sabe pero lo llevan ahorita van a ver cómo está el cuadro y cómo está el show así que esperen las siguientes tomas plebada aquí llegamos a la casa por un roger aquí el gordo me trae la llave gracias gordo te amo wey aquí viene la coma el bene y mi compadre paul que saca la oficial y bueno la idea es ahorita les voy a decir cómo está el rollo con este casco a ver compadre póngaselo a ver póngaselo una bola de chilleros ahorita es la cabeza la cabeza a la cabeza a la cabeza a la cabeza ahorita les voy a explicar más a la cabeza ahorita les voy a explicar más a la cabeza a la cabeza pues ya vieron ahí van a sonar qué ya me llame ya conmigo ya sacalearon o te van a ver o te van a ver si te vienen a contar cositas malas de mí diles que sí que yo te dije que sí fui yo se vio un pedazo de alguien si viene del reggaetor Justin Bieber trae tatuajes y eso no lo hace cabrón plebada pues como vieron al sacala el rollo se va a tratar de este vídeo a ver compadre esa plebada pues el rollo va a ser de este cascazo va a tronar la cabeza de todo la neta va a tronar el casco así no va a ir a paca paca así que va a estar bueno este vídeo gordo wey que va a ser primero entonces gordito eh el primero va a ser compadre el sacalo me la hiciste feo porque no va a poner el artista ah pues va a ser chinchapú bueno a ver cálense cálense aquí a ver a ver vene vene también loco a ver jajajajajajaja fierro 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 cabrón fierro fierro arro pues a ver a ver chinchapú a ver a ver a ver no 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 trae trae a ver chinchapú Fui compadre, ¿como? No, no, no Jalen pues, jálense Jálense pues, jálense ¿Vas tu cama o que? ¿Te la vas a poner? Compadre, vas tu primero Fierro, fierro, fierro Que tiene sueño la cama, dice compadre que quiere despertar Dice que tiene sueño Le va después, el que se va a poner el casco A ver, se va a sentar Algo Y los otros, se van a poner atrás Y El que adivina El que adivina se pone fierro ¿Vas? Chicos Cámbres, no, él Más Cámbres, cámbres No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. va a la vuelta va a la vuelta esta te cierre me lo hicieron o no me lo ha pagado los cuatro no va a la vuelta no va a la vuelta no vamos a chacaliar yo no voy a venir a palma yo no voy a venir a palma sacalo ¡No! ¡Ey, vente! ¡General! ¡No! ¡General! ¡Humberto! ¡Esto va a la izquierda! ¡Esto se pegó a la izquierda! ¡Se acabó el chacero! ¡Se acabó el chacero! ¡Ey, ya! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo! ¡Ey! 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 ¡Ya me solía, compadre! ¡No he dicho nada! ¿Qué ha hecho? ¡Se quedaron bien serios todos, hombre! ¡Ey! 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 ¡Y la traigo roja! ¡Yo también! ¿Pero de Cayo? ¿Qué? ¿Fuga? ¿Fuga, fuga? ¿Quién no puede? ¿Cuándo vamos a quien sabe?